Yo pongo impuestos para que la calle esté limpia. ¿Cómo se llama usted? ¿Entonces? Yo también soy contribuyente, porque también soy de Barranco. Soy de Barranco. En la mañana. Yo también tengo una carrera, menos mal. Estudio, pero también trabajo en eso. Por eso está castigo de presidente, porque hay gente como tú que vota por esa persona. Ah, sí, yo voté por castigo, no se preocupe. Yo estoy pagando todos los impuestos necesarios. Eso es lo que pasa día a día cuando trabajas en los padres. Yo estoy cansado que esté sucio. La verdad, esto lo sufrimos todos los días, ¿no? Estos riesgos psicosociales, ¿no? Son riesgos que afectan la salud de las obreras de limpieza pública, ¿no? Entonces, a veces, con toda esa preocupación de no solamente de los malos conductores que manejan a veces en estado de viedad, no solamente de ellos, también tenemos que aguantar, soportar a personas así como este señor de Barranco. Y esto, ni la municipalidad, ni las empresas encargaras de limpieza pública, no les importa, no les interesa proteger la salud de las obreras de limpieza pública, ¿no? Y simplemente nos miran y a veces nosotras denunciamos eso y simplemente no hacen caso mito y listo, ¿no?